Aunque señala que será en los próximos días cuando se entreguen las nuevas patrullas para el municipio de Durango, es un hecho que todavía no hay una fecha definida, según reconoce el presidente de la Comisión de Seguridad, el regidor Alejandro Mojica. Ya están próximas a entregarse, por supuesto ha sido un gran esfuerzo el remodelar, el reestructurar el parque vehicular, yo creo que es la principal inquietud de la ciudadanía en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, como es la seguridad. Hay 71 vehículos, en el cual se hizo un estudio específicamente de qué tipos de vehículos deben de estar patrullando en la ciudad, en el centro histórico, en las colonias, en las periferias, y tenemos entendido que ya están próximas a entregarse, si no es esta semana, a más tardar la próxima semana. Además, sabemos de que ya se abrió la convocatoria, otra vez para tratar de ingresar 200 nuevos elementos a la corporación, de traer sangre fresca, de traer sangre nueva, que realmente esté comprometido a través de una convocatoria limpia y transparente, en el cual solamente ingresen aquellos que tengan las capacidades y habilidades para estar en la calle sirviendo a los ciudadanos en esta materia tan importante o principal, como es el eje central, como es la materia de seguridad pública. ¿Qué ha sido? ¿Un asunto de agenda o por qué no se han entregado? Bueno, ahí sería ver ya directamente con el presidente, sin embargo ya hay que recordar que también se van a dar de baja un buen número de patrullas, estas que ya no eran servibles, que ya no eran funcionables, y este parque vehicular va a venir a reemplazar esto. Vamos a hacerlo de manera adecuada, yo creo que por supuesto hay prontitud para que ya estén trabajando, pero también que se haga de manera adecuada quién las va a estar patrullando, cuáles van a ser las que se van a dar de baja y cuáles son las que se van a incorporar, y sobre todo, como les digo, son específicamente para las zonas de la ciudad. Entonces es un asunto de procedimientos quizá lo que las tiene ahí todavía. Es un asunto de procedimientos, pero yo espero que ya esta semana, a más toda la siguiente semana, ya las vemos patrullando de manera constante en nuestra ciudad. Y es que son varios los elementos que, de acuerdo al regidor, tienen que tomarse en cuenta, como todo el proceso de documentación para registrar estas unidades y la selección del personal que estará encargado de cada una de las patrullas.